Vamos a hablar sobre el proceso de vacunación en el Ecuador y también de más temas referente al COVID-19. Estamos junto al doctor Washington Cárdenas de la SPHD en Biología y además tiene un postdoctorado en Virología Molecular y también es jefe de Laboratorio para Investigaciones Biomédicas en la SPOL y la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Buenos días, doctor Cárdenas. Bienvenido al Espacio de la Comunidad. Muy buenos días. Gracias por la entrevista. Doctor, bueno, finalmente las vacunas están prácticamente ya arribando a nuestro país y de primera instancia se habla de que serán 3.000 las personas, las beneficiadas, quienes serán vacunadas contra el COVID-19. ¿Esto alienta a la población en el Ecuador? Bueno, sí, por supuesto, es algo importantísimo ya que no se esperaba tener la vacuna tan pronto. Usted sabe a nivel mundial cómo se está a diferentes países tratando de vacunarse. Vacunarse países ya con bastante poder adquisitivo están teniendo bastantes problemas de poder destruir la vacuna en su propia población. Es bien alentador que el Ecuador ya tengamos la vacuna por lo menos. ¿Cuánto de 5.000 dosis? Eso representa quizás 2.500 personas porque si es la vacuna que tiene, necesita doble dosis, entonces es la mitad de la población que se va a vacunar. ¿Cuánto de esas 5.000 dosis me refiero? Se habla de una segunda dosis, un refuerzo. Una vez suministrado la primera, ¿al qué tiempo debería suministrarse la segunda dosis, doctor? Bueno, sobre el protocolo que hemos visto, al menos de Pfizer y de Moderna, son alrededor de 28 días después de la primera dosis. Entonces, es un periodo bastante, relativamente largo, digamos así, en la circunstancia actual. ¿Es importante quizás un cuadro de diagnóstico de patologías que le anteceden, en este caso, a la persona que será vacunada, o no es necesario? Bueno, se espera que para hacer precisamente la limitación que tenemos de dosis en el país, se debería vacunar personas que en teoría nunca han sido infectadas, ¿no? Se entiende que las personas ya infectadas, que se han recuperado y que presentan anticuerpos contra el virus, están protegidas por un tiempo todavía indeterminado, aparentemente a seis meses, a tres meses, a seis meses. Entonces, sería, para optimizar las pocas raciones que tenemos de vacunas, deberíamos hacerlo con personas del sistema de salud que todavía no han sido infectadas. Ahora, se habla de que la vacuna realmente no es que no uno no se va a contagiar del COVID, sino que los síntomas o quizás la mortalidad no va a seguir creciendo estos altos índices en el mundo. Ese es el estudio. La vacuna, usted sabe, se desarrolló en poco tiempo. Se ha encontrado, pues, que es bastante segura. Sin embargo, todavía no se sabe a nivel poblacional cómo vaya a funcionar. Y ese es un experimento que se sigue. Es una vacuna que todavía tenemos que saber qué va a pasar a nivel mundial, cuántas personas, si nos vacunamos, vamos todavía a ser infectados y no mostrar síntomas. Si es que toda la población, diferentes etnias o diferentes personas con diferentes situaciones de base, enfermedades, todavía van a responder el 100% a la vacuna. El mismo porcentaje que se dice que es 95% más o menos. O sea, hay muchas incógnitas que se va seguramente a estudiar en el transcurso de la vacunación a nivel mundial. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre mutaciones, variantes y además una cepa? Porque se habla de variantes, se habla de cepa, con respecto a lo que se originó hace un par de semanas en el Reino Unido. Y ahora tenemos una nueva variante en Brasil, que también preocupa al mundo entero. Bueno, los virus de ARTN específicamente, como coronavirus, como influenza, estos virus pueden mutar en la medida que se encuentra todavía circulando en la población. Ellos aprenden, digamos así, del sistema inmunológico. Por eso lo importante es que es portar la transmisión, cuidándonos con mascarillas, evitando un contacto muy estrecho con personas que no conocemos. Entonces, porque a medida que el virus se transmite a una persona a otra, el sistema inmunológico aprende y ahí lo que se escapa, lo que se llama, se escapan mutantes que se escapan del sistema inmunológico. Porque aprende, entonces hay mutaciones que se adquieren, que hace que se den inmunológico en la parte. Entonces, eso es lo peligroso que es que se mantenga ese virus que se transmite a nivel mundial. Porque aparecen estas mutaciones que se han detectado, que cambian, que la proteína cambia aminoácidos de la proteína, que lo hace mucho más eficiente en transmitirse. Entonces, ese es el peligro que hay, repito, para algunas mutaciones, pues, puede ser que lo haga más virulento, otras mutaciones que lo haga más patogénico. Pero en esta ocasión creo que las mutaciones que se han presentado hacen que se transmita con mayor efectividad y no necesariamente que causa mayor patogenicidad. Pero de todas maneras, al final del día, eso es importante, porque mientras más personas están infectadas, incrementa el porcentaje de personas que van a ir a la clínica, al UCI, al ser intubadas, ¿no? Entonces, esa es la importancia de mantenernos con mascarillas, que básicamente es lo tan sencillo que nos protege con gran efectividad. Doctor, y con respecto a esta nueva variante de lo que se conoce, o de lo poco que se conoce, la del Reino Unido, se habla de un que tiene un alto grado de virulencia. Pero, ¿está comprobado que ya tiene también un alto grado de letalidad o no todavía? No, 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 todavía no. O sea, creo que eso, yo lo que he leído, doctor, es que, como usted bien dice, se transmite con mayor facilidad. Igual que pasó, se recuerda con la pandemia del 2009 de influenza. Antes había una influenza que fue reemplazada completamente con influenza, bueno, entre comillas, porcina. ¿Por qué? Porque tenía mayor facilidad de transmitirse de una persona a la otra y, por lo tanto, la otra comenzó a desaparecer. Es más, yo no creo que ya se encuentre en naturaleza, en la influenza anterior. Va a pasar lo mismo con este tipo de virus. Este virus, como tiene mayor capacidad de transmitirse de persona a persona, va a reemplazar a la que se terminó en Wuhan, la original, porque esta ya puede esparcirse de persona a persona y la otra desaparece. Se comienza a eliminar y se desaparece la tierra. Entonces, todavía no se sabe, en cambio, la letalidad. Esto no se sabe, se ha cambiado la letalidad. Letalidad significa que la persona que se infecta va a querer mayor enfermedad. Por supuesto, va a estar más enferma de lo que estaba con la cepa anterior, pero creo que no se sabe nada todavía solo. Doctora, en breves minutos están reunidos miembros del COE de Cantonal y hace pocos instantes nosotros nos enlazamos con una colega nuestra, precisamente en el Hospital Bicentenario en Guayaquil, y el doctor Farhat, quien preside la Mesa Técnica de Salud, mencionó de que en esta segunda semana se registran 14 muertes diarias por el COVID-19, producto lastimosamente del comportamiento ciudadano en el mes de diciembre. ¿Qué es lo que tenemos que esperar los guayaquileños en las siguientes dos semanas? Bueno, desgraciadamente, como usted puede ver, cada periodo de fiestas que hay, podemos ver después de dos o tres semanas, un pico de infección. Y eso está, yo creo que más claro no puede estar, que esto se divide precisamente a la falta de cuidado que tenemos nosotros los ciudadanos. Y desgraciadamente, el núcleo familiar es donde hay más infecciones, porque precisamente nosotros estamos confiados, nuestros familiares son nuestros familiares, nos encontramos, nos preocupamos, quitamos la mascarilla, porque no hay manera que usted tenga una mascarilla, una reunión que va a comer, va a beber, agua, lo que sea, entonces, ese es el problema, y se reúnen en lugares cerrados. Y esto ya es básicamente matemático, vemos los picos de infección, luego después del periodo de fiestas. Es obvio que la gente no se está cuidando. Entonces, la única manera de, todavía no está la gente consciente de que se enferma, al principio yo era igual, o sea, yo no pensaba que era para tanto, está la mascarilla, pero ya viendo lo que está pasando, como gente joven, que se está viendo bastante gente joven, que normalmente es atlética, aún así termina en el UCI, termina entubado, y desgraciadamente a veces perecen, yo hasta yo estoy preocupado y me preocupo más de lo que normalmente estaba, para usar mascarilla y evitar el contacto con gente que no conozco, o sea, es importante eso, o sea, y hay gente que conozco, tanto de hacer reuniones en el patio, no dentro de una sala donde está todo cerrado. Entonces, son cosas pequeñas que hay que hacer para poder controlar la infección, hasta que, bueno, pues tengamos vacunas suficientes para romper el ciclo de infección por vacunación. La mejor vacuna es el uso de la mascarilla, doctor, y el distanciamiento social. Eso lo sabemos ya hace unos meses. Gracias al doctor Washington Cárdenas, PhD en Biología, y además tiene un postdoctorado en Biología Molecular. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros en esta mañana. Bueno, gracias a ustedes por la entrevista.